Desde que se supo que Disney Plus quiere apostar por la ficción turca, y va a desembarcar en ese país este verano, todas las miradas han estado puestas en quienes podrían protagonizar ese nuevo proyecto, que se va a titular Dunja y Leven y Maranda, entre el mundo y yo. Los últimos rumores apuntan a que la mareja protagonista podría estar formada por Keren Bursin, Lofi Sinder, y Demet Özdemir, Pájaro Soñador, Mi Hogar, Mi Destino. Pero esto no es lo único que se ha sabido. Según la prensa turca, ni Kerem ni Demet serían los primeros a quienes se ofreció esa propuesta. En primer lugar, habría llegado a Anne de Erçel, precisamente la novia en la vida real de Bursin. Y a ella le habrían ofrecido trabajar con Bugra Gulsoy, Amor a Segunda Vista, Mi Hija, con quien ya compartió protagonismo en 2019 en otra serie, Azize. Sin embargo, Erçel habría finalmente declinado la oferta por haber en el guión escenas demasiado íntimas. La guionista de la serie, Pinar Bulut, habría insistido en que esas escenas debían permanecer, por lo que finalmente la producción habría decidido buscar otra actriz. Es así como, al parecer, llega el proyecto a Demet Özdemir, aunque, según publican algunos medios turcos, primero se le habría ofrecido también a Anesliya Natakul, que lo habría rechazado por el mismo motivo que Erçel. Lo más paradójico es que en este proceso de elección de la protagonista femenina, la producción habría decidido también cambiar al galán por Keren Bursin, con quien Disney Plus simpatizaba más. Es así como Demet y Keren se encontrarán, si todo sigue su curso, como pareja televisiva y con algunas escenas subidas de tono. Este contenido es importado por Twitter. Usted puede encontrar el mismo contenido en otro formato, o usted puede encontrar más información en su sitio web. Este contenido es importado por Embed name. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their website. La serie comenzará a grabarse en marzo, según apuntan los medios turcos, y se está todavía buscando una segunda pareja protagonista para la trama. ¿Hay rivalidad entre la novia de Keren Bursin, Anne de Erçel, y Demet Özdemir? Esta situación añade un poco más de leña al fuego a la rivalidad que ya existe entre Özdemir y Erçel. La prensa turca se ha hecho eco recientemente de algo que al parecer podría haber sucedido entre ellas antes de la llegada de la propuesta de Disney Plus. Y es que Demet, que recientemente rompió con su novio Oguzhan Kos, y no está en su mejor momento personal, podría haber sufrido un ataque de celos al ver que su compañera, Anne de Erçel, que forma parte de su misma agencia de representación, estaría recibiendo más propuestas que ella misma. Eso habría llevado a la ex pareja de Kan Yaman a eliminar a su rival de su cuenta de Instagram, aunque poco después la volvió a incluir. No cabe duda de que Demet, y Anne son dos pesos pesados en la actuación femenina turca. Bellas, carismáticas, grandes actrices. Las dos mujeres se han hecho un hueco muy importante en el mundo de la televisión turco y han traspasado fronteras, dándose a conocer en todo el mundo. Habrá que ver qué sucede ahora cuando Anne de Erçel tenga que ver a su novio en escenas íntimas con su principal contrincante, teniendo además en cuenta que en el pasado se rumoreó que Kerem y Demet podrían tener un idilio, cuando todavía el actor no había comenzado a grabar Love is in the Air ni había conocido a su pareja actual.